Quiero pedirles un favor, mi isla del encanto Puerto Rico está pasando por un momento muy difícil en estos momentos y yo quiero que como todos los latinos nos apoyamos, saquemos nuestros celulares en estos momentos y me ayuden a gritar con toda la fuerza del mundo para apoyar y se sienta ese apoyo a Costa Rica, Puerto Rico a toda mi gente de la isla ¡Gritemos conmigo! ¡Ricky renuncia! ¡No los escucho! ¡Ricky renuncia! ¡Ahora hay más fuerte que se escuche de Costa Rica a Puerto Rico! ¡Ricky renuncia!